El municipio de la Comisión de Desarrollo Urbano y el tema del Parque Industrial de Santana del Conde, de otorgarle el uso del suelo que requiere y destrabar de esta manera la posible llegada de la empresa Michelin, pues aún se le ve que no hay luz al final del túnel. Fernando Velázquez estuvo ahí, está con nosotros para platicarnos qué pasó en la Comisión de Desarrollo Urbano, Fernando. Hola, qué tal, buenas tardes. Así es, en estos últimos días había manejado de forma extraoficial y los había especulado de que en la próxima sesión de ayuntamiento, este jueves, al fin ya tendría el permiso de uso del suelo a este parque industrial que tanta polémica ha causado. Finalmente, el día de hoy… Y tantos pleitos entre regidores y candidatos. Ex-candidatos ya. Hoy Oscar Pons dice, pues el Vanterra ante el registro público todavía no acredita más que el 10.2% que tiene desde hace un mes. Este 10.2% equivale más o menos a 50 hectáreas del parque industrial que en total va a venir 497. Y entonces con este dato, este dato duro, lo que dice es, pues estamos en la misma situación que hace 15 días cuando se tocó el tema otra vez del permiso de uso de suelo en el ayuntamiento y por ende no se va a pasar a comisiones y por tanto tampoco va a ser subido este tema en la sesión de ayuntamiento. Entonces, todo sigue igual. En poco más de un mes, desde que empezó el tironeo, desde antes de las elecciones, Vanterra no ha avanzado. Es correcto. Ahí hay un atorón fuerte, ¿no? Ahí lo interesante es que Vanterra tiene otro 80% en contratos de compra-venta y convenios de adhesión al fideicomiso. Digamos, como apalabrados o comprometidos. Exactamente, pero desarrollo urbano, de acuerdo al código urbano, lo que debe tomar en cuenta es lo que esté ante el registro público de la propiedad, lo cual es este 10% que mencionó Oscar Pons y desconoce por qué el alcalde el día de ayer señalaba que sí, era prácticamente un hecho que el tema iba a subir este próximo jueves. Entonces, habrá que ver si otra vez lo vuelven a tomar como un asunto de urgente y obvia resolución o definitivamente siguen transcurriendo los días y, bueno, la polémica y el ruido siguen creciendo, ¿no?, en torno al tema. ¿Pero la comisión hoy no abordó el tema formalmente o sí lo abordó? No, de hecho fue en asuntos generales cuando el síndico Eugenio Martínez preguntó sobre el estatus que tenía este parque y cuando todos esperaban que ya fuera un, iba a recibir el palomazo, por así decirlo, desarrollo urbano, pues resulta que no ha habido ningún cambio de 15 días a la fecha. En otros asuntos, Fer, el tema del molino, ahora que se... Sí, bueno, nada más vamos a escuchar sobre este tema unos insertos que tenemos por ahí. Primero escuchamos al director de desarrollo urbano, Oscar Pons. Perdón, sí. El gobierno del Estado nos estaba poniendo al corriente del papel que están jugando ellos y el papel que juega Banterra y Arta. Fueron muy claros en decirnos que los inversionistas son privados y que a ellos corresponde la acreditación de la tierra, que ellos tenían información de que estaban haciendo ya movimientos importantes para acreditarlos en los próximos días. Yo no puedo basarme más que en la realidad. En este momento no han acreditado con nosotros ningún predio más de los que ya les he venido reportando. Ojalá que en estos días, ojalá que hoy el alcalde nos dé la buena noticia que ya están acreditando la propiedad como lo manifiestan ustedes en los medios de comunicación. Tengo entendido que desde el jueves habría llegado incluso el paquete de algunas acreditaciones de la tierra. ¿Desde el jueves no le han hecho llegar nada entonces? Con nosotros no. ¿Serían llegando entonces directamente a la alcaldía? No lo sé decir, o sea, la ventanilla es aquí. Y Eugenio Martínez también habló. También Eugenio Martínez, que habla sobre quién le está informando al alcalde que hace que el alcalde salga con declaraciones un poco apresuradas. Si te parece lo vamos a escuchar. Yo creo que todo esto se deriva de mala información que le hacen llegar al alcalde. No sé, porque yo quisiera saber con quién se reúne para saber quién es quien le está informando de manera inadecuada esta situación por parte del ayuntamiento. Pues la información que normalmente tenemos es la que oficialmente nos dan los directores a través de las comisiones. Si lo quieren subir para este jueves, pues vuelve a ser un tema de desaseo político con los miembros del ayuntamiento, en donde no volvemos a tener toda la información, no se nos está informando de todo lo que está pasando. Si el alcalde está teniendo reuniones por separado con gente de gobierno del estado, está bien, es su facultad. Pero no pueden ellos tomar decisiones que se tomen por parte de quienes votamos, que somos los miembros del ayuntamiento. Es verdad la situación. Porque hay claroscuros en la información, que el síndico le manda estos recados al presidente, que el presidente diga ayer una cosa y hoy lo desmientan, me parece delicado. Hay teléfono descompuesto. Muy descompuesto. Y quizás ni sea teléfono, una especie de Nextel de esos que no sirven. Fer, te preguntaba, el tema de que clausuró un puente Profepa en el Molino el viernes pasado, ¿no surgió como una referencia a todos los pendientes que hay con este fraccionamiento? No, hasta ahora nada, nada. Y de hecho también otro tema que está pendiente y que se supone ya debió haber sido abordado desde hace 15 días, es el tema de las obligaciones. Que el ayuntamiento elabore un acta en el cual ya se quede fijada el valor de las obligaciones pendientes, pero siguen en negociaciones con los propietarios del Molino. Para definir la cantidad. Así es. Si aceptan, si no y si van a formular. Para que la próxima administración tenga un referente claro. Es correcto. Muy bien. Es correcto. Algo más. La investigación sobre este sindicato de la azorería, ¿qué aportó el día de hoy? El día de hoy, hace unos minutos, pudimos hablar con el dirigente local de la CTM, con Hugo Varela, y él lo que nos comenta es que es claramente un tema más de grilla política, él le dice que es un revanchismo entre dos personajes, entre Ramón Díaz de León, quien fue el empleado que hace esta denuncia, y con Carlos Murguía, el secretario general del sindicato. O sea, Varela de alguna manera avala a este dirigente que está ahí eternizado desde hace 14 años. Pues dice que de cierto modo la mayoría del sindicato lo respalda y tan es así que participa en las reuniones, por ejemplo, del primero de mayo, pero lo que sí nos asegura es que él va a hablar también con Carlos Murguía, ya habló con Ramón Díaz, y para ver cómo está la situación y convocar a una asamblea, ahora sí, que se lleve a cabo. Que no voten los muertos. Que no voten los muertos, así es, y ya ver cómo se soluciona el problema. Parece una película de zombies. Definitivamente. Muchas gracias, Fer. Así estamos. Ahí nos pendientes.